Esta semana, y ya venimos conviviendo hace unos 15 días, con esta posibilidad del aumento del gas. Que las empresas privadas le pidieron al presidente Mauricio Macri, le dijeron, mire presidente, necesitamos que nos recomponga esta situación. Nosotros cerramos un acuerdo con un dólar a 20 pesos, y estamos hablando de un dólar a 40, perdimos mucha plata. El presidente Macri dijo, quédese tranquilo, señor empresario, señora empresa, que yo voy a anunciar que los usuarios paguen una cuota extra de 90 o 100 pesos, y quédese tranquilo porque el aumento estipulado lo vamos a establecer también, de un 25 o 30%. A partir de enero, la ciudadanía en su conjunto, iba a comenzar a abonar las 24 cuotas de 90 y 100 pesos. Muchos partidos políticos salieron a decir, ¿por qué lo van a pagar los ciudadanos si el salario también se perdió frente al dólar? ¿Quién nos recompone a nosotros? Entonces, cuando vemos esa situación, en un primer análisis podemos decir que es totalmente injusto. ¿Por qué un sector paga y otro sector se ve beneficiado? O en todo caso, bueno, si vamos todos juntos, como pretende el presidente Macri, bueno, hagamos el esfuerzo, pero todos. Y además, no está bien eso de firmamos algo y después lo recomponemos. Porque si vos firmaste algo, ya está, lo firmaste. Y es un riesgo que la empresa tal o cual corre frente a la prestación de un servicio, como es la distribución del gas. Este episodio de este aumento del gas se postergó y efectivamente lo vamos a pagar todos. Porque es mentira de que, digamos, de manera inmediata no lo vamos a pagar, pero vamos a terminar pagando. Porque esas partidas que el gobierno nacional destinaba a, no sé, a la inauguración de un edificio procrear, lo va a tener que destinar al pago de ese retroactivo que le dijo a las empresas que lo iba a hacer. Y lo que está diciendo hoy Macri es, señor empresario, tiene razón. Entonces, es para analizar este comportamiento del presidente, ¿no? Quien pierde es el ciudadano y no las empresas. Y la mirada que está teniendo el presidente es una mirada de gerente de una empresa y no tanto de un político. Eso también hay que analizar. Porque la política debiera estar allí para decir, esperá, vamos a gobernar para el beneficio de todos, no para un solo sector. A mí me da la sensación que hay algo que le cuesta entender a este gobierno. Que es que esta posibilidad de que la gente no tiene y no sabe cómo pagar los impuestos y hay una suerte de poca sensibilidad frente a esta cuestión. Y esto demuestra un modelo de gestión que el presidente ha adoptado para su gobierno que te diría que no es el adecuado. Que uno rectifique medidas es bueno. Porque, de alguna manera, lo que está diciendo es, muchachos, me equivoqué. Está bien eso. El tema es, de alguna manera, cuando usted analiza en su conjunto el por qué se llegó a esa situación. Y no es la primera. Mira, ya varias veces este gobierno tuvo que rectificarse. Uno puede decir que fue un hecho difícil de prever, sofisticado. Y después vimos que tal vez habíamos analizado las cosas con parámetros distintos y no se equivocamos. Algunos pueden entender esa situación. Pero no es el caso este del aumento del gas. Y esto, de alguna manera, si lo llevamos a la mirada política, expone algo que el presidente ha querido buscar en su gabinete que le salió mal. El presidente quiso formar un gabinete atomizado donde, evidentemente, hay un jefe de gabinete que no lo es. Hace rato, el señor Peña no está hablando. Y uno, si es jefe de gabinete, se pregunta cómo es que la mano derecha de un presidente no sale a hablar, no sale a explicar lo que está pasando. Y en donde, evidentemente, también hay una falta notable de coordinación de los estamentos de las autoridades. Porque aquí el secretario de Energía no puede disponer por sí mismo y anunciar un aumento en las tarifas de gas sin notificar con anterioridad a su superior. Esto se llama, en política, error no forzado. En este caso, otra vez, el gobierno incurre en ese error, en este tropiezo, que de alguna manera hace que la gente vuelva a reconsiderar esta idea de sobrevolar una pregunta en la calle. Che, ¿estarán capacitados para llevar adelante la gestión de un país? Los anteriores ya sabemos qué hacían. Pero, efectivamente, estarán capacitados todo el tiempo, corrigiendo. Y aquí, el presidente es responsable de todo esto, ¿no? Porque en horas de la mañana había dicho que defendía este aumento del gas y al mediodía se juntó con el ministro Frigerio y le dijo Rogelio, vaya al Senado, hable con los jefes de bloque y dígale que el Estado se va a hacer cargo de esta erogación. Es decir, todos nosotros. Cuando usted tiene que enfrentar una política de emergencia para arreglar este desastre heredado necesita, diría, de pocos ministros y algunos con mucho poder político. Aquí se necesita mucho poder político para tejer acuerdos y para pensar una Argentina mejor. Hoy, la oposición se adjudica a una suerte de victoria y, de alguna manera, es así respecto a este tema en particular. Y lo que uno pregunta es ¿realmente estaban convencidos de esta situación? O, probemos. Vamos a ver qué pasa. Porque daría la sensación que este gobierno tiene poca sensibilidad frente a este problema tan sensible. En algún momento hablamos de que el presidente debiera sacar un liderazgo para ser frente a estos problemas y conectarlos con la solución, ¿no? Este gobierno cree que todo lo que reclama el mundo empresarial es justo. Y puede ser justo. Pero también hay que ver lo que le pasa a la gente. Entonces, allí debiera estar la política. Allí debiera estar el liderazgo. La diferencia de ser un CEO de una empresa y de ser un dirigente político. Un dirigente político de buena cepa. Si no se defiende a la gente a través de la política me pregunto ¿cuándo se defiende? ¿Y cómo? La política como elemento ordenador de las cosas. Mientras, en este caso, Macri tenga el mismo estilo de gestión, este las cosas se van a repetir. Uno lo que observa es esto de pareciera ser que no aprendió de sus propios errores en estos dos años y picos de gestión. Casi tres. La poca sensibilidad que tiene frente a algunos problemas es asombrosa. ¿Alguna vez hicimos una pregunta con mucho respeto y mucha humildad desde ni siquiera desde el sector desde la mirada de un periodista sino más bien desde la mirada de un ciudadano ciudadano que paga los impuestos. ¿Hasta cuándo, señor presidente? Preguntábamos en aquella oportunidad. Porque el bolsillo de los argentinos no puede más. Esa respuesta todavía siguen, veremos. y siguen suscitándose noticias en cuanto a la economía realmente complejas. Porque esta situación de este aumento del gas que lo paga el Estado a través de que las empresas le dicen che, mirá yo firme con un dólar a 20 y ahora está a 40 es por la mala praxis de este gobierno no de la herencia. La herencia ya está. La herencia ya sabemos tuvo la oportunidad histórica de autoabastecer a la Argentina y de exportar. La dilapidó lamentablemente. Y este gobierno está realizando las cosas de una manera incorrecta. ¿Y quién paga? El usuario. ¿Y quién paga? El contribuyente. Y no debiera ser así. Debiera fomentar políticas para que efectivamente eso no pase. porque ya lo decíamos cuando estamos frente a una mala praxis en una empresa te echan en el banco de suplentes cuando sos técnico te echan cuando sos inquilino del poder y lo hablábamos con el amigo Eric de Santo Tomé que dicho sea de paso Eric de Santo Tomé dijo qué expresión interesante inquilinos del poder cuando vos tenés que dejar una propiedad tenés que dejarla en condiciones si no tenés que pagar por ello esta gente los políticos en su conjunto desde hace 60 70 años a esta parte han dejado esa banca de diputados esa banca de senadores ese sillón de presidente y de gobernador e intendente de consejo no pasó nada total el que viene veremos si lo soluciona de algún modo los inquilinos del poder están un ratito chicos allí tienen que gobernar para la ciudadanía tienen que representarla de la mejor manera y eso en Argentina no está pasando 45% de inflación invivible recuerden ustedes este aumento lo vamos a pagar todos distinto pero vamos a pagar todos es algo que la dirigencia política tiene que de alguna vez explicar qué es lo que está pasando con este cuadro de cosas 20 20 20 23 23